Sabemos que la atención del club siempre es muy buena, yo también quiero agradecer eso porque ponen mucho empeño, en realidad ojalá todas las instituciones cuando organizaran algo tuvieran tanta predisposición y que solamente pidan algunas cuestiones menores al municipio. Eso tiene que ver con un trabajo que sale del corazón y con un sentimiento por lo que hacen muy fuerte. Así que vuelvo a agradecer al club y como decía Miguel también a toda la familia porque uno cuando va a ver los campeonatos siempre están las mujeres trabajando, obviamente que los hombres también. Nada, espero que la pasen muy bien, que tengan una semana excelente, ojalá que el tiempo nos acompañe y que se repita alguna vez el Nacional otra vez en el distrito de Rivadavia. Muchas gracias.